¿Qué es lo ideal para dormir bien? Lo ideal para dormir bien es vivir de día, dormir de noche, no tomar café ni bebidas energéticas en la tarde, evitar el alcohol de noche, hacer actividad física unos 30 minutos al día, pero ojalá en la mañana, evitar usar la cama como centro de actividades, el tema de no tener el computador, las bandejas de comida, los libros en el mismo lugar donde dormimos, y también evitar la automedicación. Los fármacos para dormir pueden ser útiles en algunas personas, pero deben ser supervisados, dado que pueden tener efectos secundarios que pudieran ser incluso más graves que la enfermedad.